Buenas, ¿cómo es su nombre? Soy. ¿Con quién viniste? Con mi papá. ¿Tu papá? ¿Tragiste linterna? No, pero mi papá me va a dar. Simón, ¿con quién viniste? Con mi papá y mi hermanita y mi mami. Y también mami, muy bien. ¿Y qué animalito te gusta más? La cebra, sí. ¿Y los dinosaurios? ¿Te gustan? Sí. Ay, tibia. ¿Con quién vinieron? Yo vine con mi mamá, que está allá atrás, ella. Quedó allá atrás. ¿Y vos te apuraste para entrar al museo? Sí. ¿Estás ansiosa? Sí. ¿Y qué te gustaría ver acá? Voy a ver pingüinos. No me digas, en serio. Están esqueletos. ¿Y esqueletos? Y hay dinosaurios también, ¿sabes? Sí. ¿Te gustan los dinosaurios? Sí. Aldo. Aldo, viniste a ver los dinosaurios. Sí. ¿Y el león? Sí. Hay un león también adentro. ¿Qué león da miedo? Oh, sí, da miedo. Un león también adentro. ¿Y el león también va a ayudar a los dinosaurios? ¿Vale hay un león más o menos, desde aquí? Toda la 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 la. ¿Y el león de la 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 la? ¿Qué león van a cambiar de la 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 la? Sí. Gracias.